este es un caso típico que va a aparecer en la hoja de trabajo de esta semana y lo que se recomienda en nuestra metodología va a ser ordenar primero los datos que están dentro del paréntesis entonces tenemos más de por ejemplo acá y ordenamos a menos a y luego b más b ya tenemos los datos ordenados en forma alfabética por letra ahora viene la simplificación vemos acá una positiva elimina a una negativa y las a es desaparecen acá de este escenario ya no podemos escribirlas como parte de la operación y acá vemos que las dos b son positivas entonces se suman signos diferentes se restan signos iguales se suman y aquí nos quedaría signo más dos veces la b y ahora sí pasamos al otro paso en este paso vamos a multiplicar así como vimos anteriormente más por más daría más 1 por 2 2 y b por b sería b cuadrado entonces nos quedaría más 2 b elevado al cuadrado esta sería la respuesta de nuestra operación esta es otra forma de la operación y vamos a comenzar ordenando los datos que están dentro del paréntesis vamos a ver que tenemos dentro de la letra a un a cubo tenemos otra letra que dice a cuadrado dentro de las letras tenemos una b a la primera potencia y una b a la tercera potencia y al ordenar esta información preferimos ordenar siguiendo el orden de los exponentes y en forma alfabética primero la letra que está primero en el alfabeto y luego la siguiente y aquí ya tenemos esto ordenado ahora nos toca simplificar vamos a seguir esta regla no podemos simplificar un a cubo con un a cuadrado son cosas diferentes esto es esto es como una tortilla con chicharrón y esta sería una tortilla con margarina no las podemos unir quedan separadas igualmente al tratar de simplificar las b el grupo de letras b es b elevado al cubo es un jugador del barça y b elevado a la primera es un jugador de municipal son cosas que se parecen pero no son iguales entonces aquí no hay nada que simplificar y pasamos a la siguiente etapa vamos en orden multiplicando el elemento que está afuera por el primer elemento que tenemos acá menos por más daría menos b por a cubo nos daría a cubo b ahora nos vamos a la siguiente operación que será multiplicar menos b por el menos a cuadrado y esto nos dejaría otra operación ahora pues nos toca multiplicar menos b por menos a cuadrado como hemos dicho menos por menos daría más luego b por a cuadrado tendríamos que escribir a cuadrado y luego la b ahora nos vamos con las otras letras al multiplicar la menos b por la menos b cubo nos quedaría la siguiente operación bien y entonces haciendo la operación nos quedaría menos por menos daría más y b por b al cubo nos quedaría b elevado a la cuarta potencia que les parece y luego cuando pasamos con la última menos por la última letra por más menos por más daría menos y la b multiplicado por la b se copia la letra y se suman los exponentes exponente 1 más exponente 1 2 y esta sería la solución de este tipo de operación con la cuestión de este tipo de operación por la cuestión de este tipo de operación Gracias por ver el video